Ni el aguacero consigue frenarles. Ya se le conoce como la revolución de los paraguas. Decenas de miles de personas, la mayoría estudiantes, mantienen su protesta aquí, en el corazón financiero de Hong Kong. Exigen más democracia a China. Ese multitudinario movimiento de desobediencia civil, hasta ahora pacífico, pone en aprietos a China en una fecha delicada. Porque mañana el país celebra el nacimiento de la República Popular China. Las autoridades no quieren protestas mañana. Su política ha sido silenciar todo lo que está pasando allí en Hong Kong. La prensa oficial ni siquiera lo menciona. Pekín, Sara Romero. Como es habitual cuando al gobierno chino le incomoda una noticia, la prensa oficial hace como que no ha sucedido. Lo podemos ver en tres de los principales periódicos en sus portadas. Dos de ellos llevan fotografías de las vísperas de la celebración del Día Nacional de China, que es mañana. Y el tercero, el discurso del presidente Xi Jinping, con motivo de esta fiesta. En su interior, ni rastro de las protestas de Hong Kong, que sin embargo están llenando portadas en la prensa internacional. Se preparan para una larga y tensa noche. La policía podría entrar en cualquier momento. Han desobedecido la orden de desalojar las calles. Si tratan de limpiar la plaza, estas barricadas evitarán que nos echen. Los estudiantes están en pie de guerra contra el gobierno chino. Exigen que las próximas elecciones de 2017 sean democráticas. Y quieren la dimisión de este hombre, el jefe ejecutivo de la isla. Hemos ocupado la calle porque el gobierno de Hong Kong nunca nos escucha. Es importante que pasemos aquí la noche y que sepan que no nos vamos a ir tan fácilmente. Se han atrincherado en el centro de la ciudad, amenazan con ocupar edificios gubernamentales y preparan para mañana una gran manifestación coincidiendo con el Día Nacional de China. Para Pekín es un intento de sabotear el Estado de Derecho. Naciones Unidas ya ha pedido al gobierno chino que respete los principios democráticos. El sector duro del Partido Comunista ha defendido la intervención del ejército.